Te ves preciosa, Belinda elogia a la mamá de Cristian Nodal, tras convertirse en pelirroja. Hola a todas y a todos, yo soy Cardo. Si hay algo que bastante llama la atención acerca de la familia de Cristian Nodal, es su propia madre, la querida Cristian Nodal, que con el pasar de los meses, se ha ganado el creño de cada fanático suyo, y recientemente impactaría a todos con un radical cambio de look que mostró a través de redes. Pues resulta que, la suegra de la famosa cantante de Amor a primera vista, luce una melena totalmente pelirroja, que la hace lucir sinceramente de manera espectacular. Cristi dejó atrás el cabello corto para optar por un nuevo look, que consiguió impresionar a cada fanático suyo, y también a la famosa cantante. Pues la princesa del Poe, al igual que su suegra, disfruta de cambiar de look constantemente, y el cabello pelirrojo, es uno de aquellos tonos que Belinda ha elegido ya en varias ocasiones, para potenciar así su gran belleza. Cristi, vuelve a demostrar su belleza con este nuevo cambio, luciendo a través de stories de Instagram, este radical cambio de look. El cual luce una larga y abundante cabellera pelirroja. No es la primera vez que la mamá de Cristian, sorprende con sus radicales cambios de look, pues sería en febrero de este año, que cambiaría también su look de manera bastante radical. Puesto que Cristi, cambiaría su ya larga cabellera, por un corte a la altura de los hombros. Es decir, lo que dejó a descubierto, sus grandes facciones, sería a través de Instagram. Donde Cristi, presumiría su nuevo corte de cabello, con un intenso color rubio, lo cual la hizo lucir con algunos años menos. Cristi, decidió aromar de nueva cuenta esta cabellera larga, que a bastantes personas simplemente, les encanta como luce. Aunque en esta ocasión, no estaría con el cabello negro de siempre, sino con un tono rojo, que enamora y resalta más su juventud y belleza. Claramente, el posteo de la mamá de Nodal, conseguiría miles de likes y miles de comentarios, alegando su gran belleza. La propia Cristi, acompañaría el mismo post con las siguientes palabras. Amigo de mi corazón, no tengo palabras para agradecerte, crees por hacer posible lo imposible. Más allá de la vanidad, mi corazón te agradece. Mencionando así al que le hizo este enorme cambio, que sinceramente le quedó de maravilla. Cristina Nodal, mejor conocida simplemente como Cristi, ha dado bastante de que hablar a lo largo del tiempo, debido a su belleza y juventud. Así como los hermosos momentos que comparte con su hijo, incluyendo a la famosa cantante, puesto que, Cristi y Belinda son grandes amigas a día de hoy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, si quieres saber más acerca de Cristi Nodal, Belinda y todo acerca de Nodeli. Suscríbete a este canal, para que sepas en todo momento, ¿qué pasa con esta pareja de tórtolos? Yo soy Carto, y has visto solo chismes. Adiós.